San Francisco, Chirameca, está de fiesta en honor al llamado patrono de la ecología, de quien buscan imitar el cuido de los recursos naturales. Peregrinaron con alegría. Como lo hacen año con año, desde los diferentes cantones hasta el centro de San Francisco, Chirameca. Municipio que fue bautizado en honor al seráfico padre San Francisco de Asís. ¿Cuántas horas son de camino hasta acá? Una hora. Ya fue a visitar los hogares, ya se hicieron las velas. Es un homenaje que se hace a la imagen, ¿verdad? Para hacer sobresalir las fiestas patronales. Su humildad y amor por el prójimo hizo que fuera llevado a los altares y que en la actualidad las personas eleven plegarias para pedir por su intercesión. Venimos de San Miguel de Pesontes con el amor a venir a visitar a San Francisco. Tengo tantos años, primera vez, pues, de venir a ver que como estaba de alegre y todo. Para ellos es un orgullo formar parte de la comunidad franciscana. Pues aquí nos organizamos, en la sede parroquial, nos organizamos por los grupos, movimientos y apostolados. Todos los hermanos que están aquí y arriba, también son los que elaboraron el fresco. Y los hermanos que están en el rancho encargados de las ventas, son los hermanos de encuentros conyugales. Y juntos como parroquia, llevan a cabo esta celebración cada mes de octubre. Bueno, por ahorita lo que se ha hecho han sido mil trescientos cincuenta. Algunos que ya se les repartió el fresco de horchata con el marquesote. ¿Verdad? A los que no alcanzaron la horchata, se les va a repartir el tamalito con el café. Además, procuran llevar el mensaje de cuido a las criaturas, así como él lo hizo. Nuestra devoción, la confianza en él, de que él siempre fue amante de la naturaleza, nos enseñó a cuidar la naturaleza, cuidarnos nosotros mismos, pues que nos cuidemos mutuamente y que cuidemos también toda la creación que Dios nos dejó. Cada cuatro de octubre la feligresía católica recuerda a San Francisco de Asís, el denominado patrono de la ecología, porque durante su vida consideró hermanos a cada uno de los elementos de la naturaleza, dejando este legado que nos inspira a cuidar y preservar los recursos naturales. En San Francisco, China Meca, camarógrafo Edwin Linares, Diana Varías, Noticias Cuatrovisión.